El daño es mayor, esta zona que fue sinistrada tiene que demolerse el costo, no puede haber una rehabilitación porque de acuerdo con todos los estudios que se hicieron, la rosa del techo y las columnas están muy afectadas y sería muy riesgoso para los ocatarios visitantes del mercado mantenerlo de esa manera. Entonces tiene que demolerse y reconstruirse totalmente. Por lo cual consideramos que deberán de hacerse los tratos de investigación de manera inmediata y un programa de reconstrucción de esta zona. Me hablaron por teléfono que se estaba incendiando la Merced. Cuando yo vi en la televisión y que vi aquí en mis puestos ya riendo, ya estaba todo quemándose. Quedamos en ceros todos, la mayoría, todos, nada se salvó. Vine pero estaba todo acordonado. Nosotros los ocatarios tomamos la iniciativa. Ya estaban varias personas aquí con botes, acarreando agua, haciendo cadenas, precisamente para evitar que el fuego se siguiera extendiendo. Esa fue la reacción, utilizar de donde hubiese agua y tratar de frenar un poco el avance del fuego en lo que llegaban los bomberos. Obviamente después los bomberos hicieron su trabajo, que desgraciadamente se tardaron un poco, a pesar de que están a tres cuadras. Sí, desgraciadamente, o sea, fallecieron, electrocutadas y sí, desgraciadamente perdieron la vida. Unos compañeros que quisieron venir a apoyar. A raíz del incendio fuerte que hubo de 2013, desgraciadamente muchos compañeros se confiaron. Ahora sí, pensaron que la autoridad los iba a dejar seguir trabajando después de que acordonaran, ¿no? Desde ahí las autoridades se comprometieron en año y medio a entregarles. Las autoridades llevan exactamente siete años y nada más se entregaron de la 30 a la puerta 23. Con esa experiencia no queremos lo mismo nosotros. Esas muestras de solidaridad se dieron y porque fueron siete años de reconstrucción. ¿Cuántas alcaldías, ahora alcaldías o delegados pasaron para que eso pudiera darse? Cuando quisieron venir los de protección civil en la tarde, que les tocó ahí como por la puerta 16, aconteció otra situación. No los dejamos o no los dejaron en ese momento que obviamente entraran. Con medida preventiva la autoridad acordona y te saca. Y una vez acordonado ya no te dejan entrar. Pero obviamente no lo íbamos a permitir porque al acordonar ya no nos iban a seguir dejando laborar. Ese es el temor. Tanto tiempo, pues no, no podemos estar afuera. Dicen, aquí nos van a cerrar y nos van a dar otros siete años. Por eso nos organizamos así. ¿Cuánto tiempo para ello? Bueno, primero, la parte que se está construyendo ahora, hay una estimación de que se estará entregada en junio. Y esta otra parte, si es más o menos lo mismo, si tenemos toda la cooperación de ustedes para poder desarrollar el espacio y que rápidamente puedan hacerse estos trabajos, pues también ya les presentaríamos un programa de obra, pero evidentemente este año para que ustedes pudieran regresar al mercado en la zona que puede ser ministra. ¿Qué pasa mientras tanto con todos ustedes? Bueno, ya se hizo el censo, con la alcantía, con la secretaria de Estado, ¿no? Todos van a recibir el seguro de sempera. Y además, un espacio en donde mientras tanto puedan ustedes vender sus mercancías. Pues una sensación de tristeza y de impotencia, porque no puedes hacer nada. Está en riesgo tu vida, ¿eh? Pues que sientes malo. Sientes que toda tu vida has trabajado y ya haces todo tu negocio, ¿no? Allí para tus hijos. Y ya que llegas y se quema todo y ya te quedas. Amén. Puede ver, ya está todo limpio. Lo que nos interesa es que vea que estamos laburando, que la merced sigue. Estamos trabajando a lo mejor bajo un riesgo, pero estamos aquí, luchando por nuestro patrimonio. Sinceramente no nos pensamos salir. Queremos seguir trabajando, queremos seguir llevando sustento a nuestra familia, porque si nos salimos, ¿en dónde nos van a colocar? Ya no hay espacio. Entonces, que quede claro que no se está cayendo el mercado. ¡Suscríbete al canal!